bien vamos a ver cómo podemos hacer un nuevo Padlet para ello estando acá en el dashboard del Padlet nos vamos hasta la opción hacer un Padlet cuando le damos en hacer un Padlet nos salen estas ocho opciones o estos ocho diseños que nosotros tenemos disponible para este poder seleccionar una de ellos de acuerdo a nuestra necesidad fíjense que tenemos varias opciones pero las funcionalidades que nosotros vamos a ver son genéricas para todas ellas entonces uno puede elegir el diseño del muro con el cual quiere trabajar y a partir de ahí entonces trabaja con ello entonces voy a seleccionar esta opción que ustedes ven acá entonces a partir de acá simplemente le damos en seleccionar y ahora en este momento está iniciando mi Padlet fíjense que estas son las opciones de configuración que tenemos acá predeterminado ya pone acá quién es el dueño de este Padlet quién fue el que creó este Padlet y acá tenemos que agregarle un Padlet el título del Padlet perdón entonces este recordemos que podemos utilizar esto para varios fines lo podemos utilizar para 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 publicar contenidos almacenar recursos lo podemos también preparar para un trabajo colaborativo por ejemplo para presentarnos en un curso entonces este presentación en el curso diseño de materiales diseño de materiales ok una pequeña descripción de qué se trata preséntate con tus compañeros de clase ok acá nosotros podemos este seleccionar un ícono de acuerdo al tipo de trabajo con el cual vamos a hacer dentro de este tablet fíjense que hay varios varias opciones de iconos están los emojis están si queremos este ver animalitos inclusive nosotros podemos subir nuestros propios iconos si tenemos uno ya preparado entonces de esta lista nosotros este tenemos que es la posibilidad de poder seleccionar un iconos que se adapte a los que nosotros estemos queriendo este comunicar con con el trabajo entonces vamos a buscar un icono muy bien fíjense que estoy en el icono de los animales acá ustedes pueden ver que va cambiando también entonces uno puede ir a buscar el icono que más le guste a ver si encuentro uno entonces puedo seleccionar esto fíjense que acá ya me ya me aparece este icono esto en todo momento yo después lo puedo cambiar si lo considero oportuno ok entonces este una vez que ya lo tengo simplemente me voy hasta acá y continuo fíjense que acá está el enlace para la dirección que ya me crea en este caso es Padlet y este es el mi nombre de usuario Classroom35 y acá ustedes pueden observar cuál es el fondo de pantalla que estoy usando pero este fondo de pantalla yo lo puedo cambiar puedo buscar fotos puedo buscar texturas puedo buscar degradados acá entonces siempre va a depender del gusto de cada uno de nosotros verdad una vez que tengamos seleccionado esto podemos buscar texturas también colores sólidos inclusive nosotros mismos podemos agregar nuestro propio wallpaper seleccionamos eso el esquema de colores si queremos que se vea un poco más oscuro seleccionamos esa opción la fuente sí tipo de letra fíjense que uno puede ir buscando acá el tipo de letra ven cómo están cambiando esto sí yo voy a dejar la que está predeterminada luego está la autoría sí para que muestre arriba quién es el autor de la publicación fíjense que podemos seleccionar esa opción la nueva posición en la publicación cómo quiero que aparezca si yo quiero que aparezca siempre primero lo que yo estoy poniendo o que aparezca último en este caso en las nuevas publicaciones entonces yo quiero que las nuevas publicaciones aparezcan arriba y esto siempre va a depender de qué es lo que estamos necesitando sí entonces le dejo en primero comentarios es muy importante yo siempre dejo para que si es por ejemplo una presentación que todos puedan comentar reacciones fíjense que acá hay opciones interesantes podemos darle por ejemplo en me gusta podemos dar para que de repente se pueda votar cuál es el mejor trabajo por ejemplo si es un trabajo colaborativo podemos usar las opciones de dar estrellitas por ejemplo sí o si es un trabajo que nosotros no queremos calificar nosotros podemos definir una nota por ejemplo acá en este caso yo voy a dejar la opción de me gusta para que todos aquellos participantes le puedan poner me gusta a la presentación del compañero sí y este tenemos acá otras opciones exigir aprobación por ejemplo en el caso de que el moderador quiera primero leer los aportes en el muro en este caso y si está de acuerdo de acuerdo al contenido que está subiendo el alumno que lo aprueba o no sí en este caso no como el curso de diseño de materiales no creo que sea conveniente hacer eso pero si de repente es con nuestros alumnos y nosotros queremos aprobar entonces lo podemos dejar marcado filtrar contenido no hay nada adecuado entonces de repente esto sirve para filtrar las palabras malsonantes y por ejemplo para que ponga un emoji y acá este asignar un dominio si es que quiero hacer eso en este caso no me interesa entonces dejo estas opciones predeterminadas entonces una vez que yo tenga esto recordemos también que en todo momento lo podemos modificar todo lo que va todo el contenido que va acá lo podemos modificar una vez que nosotros le damos en siguiente fíjense que acaba quito ya ya me indica que todo está listo y que ya podemos empezar a publicar dentro de este fíjense que acá está la opción para añadir publicación y de eso vamos a conversar en el siguiente vídeo hasta luego